Buenas noches, Jorge, directo en directo. En este punto de la capital se está realizando un allanamiento a un departamento que está ubicado justamente en el séptimo piso de este edificio multifamiliar. Según lo que ha confirmado la policía, hay cinco personas que han sido ya detenidas, porque al menos una de estas personas está vinculada a investigaciones por fraude informático, ya que han encontrado en esta propiedad, al menos hasta ahora confirmado, una LACBOC donde contenía un documento Word de más de 100 páginas que contenía, por ejemplo, cuentas bancarias y las claves. Por eso que se está realizando esta dirigencia a cargo de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional. Pero hay que comentarles también a nuestros televidentes que la policía llega a esta propiedad no necesariamente por este caso. Según lo que ha comentado el representante, o el jefe, mejor dicho, el general José Ludeña, jefe de la Dirandro, es que llegaron a este punto porque inicialmente el allanamiento o el orden de allanamiento por parte del Poder Judicial era porque esta vivienda estaría relacionado al caso, si ustedes recordarán, en Pachacamac, donde cuatro personas fueron asesinadas presuntamente por estar vinculados en el caso de narcotráfico. Entonces, se tenía esta información inicial, sin embargo, al llegar al lugar que en este caso inicialmente estuvo a cargo la División de Dirandro, no encontraron algo relevante, por lo que más bien encontraron esta información en cuanto al tema de fraude informático, por lo que ya esta división, que es la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, está a cargo de las diligencias. Todavía no han salido los fiscales, entendemos que están todavía continuando, ya son casi tres horas que se está desarrollando esta diligencia, y tenemos entendido que al finalizar, estas cinco personas van a ser trasladados a la Dirincre, está ubicado en la Avenida España, encercado de Alimentando. Nosotros nos mantenemos a la expectativa para la salida de estas personas, y si es que se brinda mayor información, directo, en directo, RPP Noticias.